Música Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos Ustedes ya saben que fueron rescatados de su conducta inútil Heredada de sus padres No con bienes efímeros, con oro o plata Sino a precio de la sangre de Cristo El Cordero sin defecto ni mancha Predestinado antes de la creación del mundo Y manifestado al final de los tiempos para bien de ustedes Por Cristo ustedes creen en Dios Que los resucitó de entre los muertos Y le dio gloria De modo que su fe y su esperanza estén puestas en Dios Ahora que están purificados por su obediencia a la verdad Y han llegado a quererse sinceramente como hermanos Aménse intensamente unos a otros con corazón puro Miren que han vuelto a nacer Y no de una semilla mortal Sino de una inmortal Por medio de la palabra de Dios Viva y duradera Porque toda carne es como hierba Y su belleza como flor campestre Se seca la hierba La flor se cae Pero la palabra del Señor permanece para siempre Y esa palabra es el Evangelio que les anunciamos Palabra de Dios Salmo responsorial Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Glorifica al Señor Jerusalén Ha puesto paz en tus fronteras Te sacia con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Glorifica al Señor Jerusalén Anuncia su palabra a Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni les dio a conocer sus mandatos Glorifica al Señor Jerusalén Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Los discípulos estaban subiendo por el camino hacia Jerusalén Y Jesús iba delante de ellos Ellos estaban sorprendidos Y los que seguían tenían miedo Él tomó aparte otra vez a los doce Y se puso a decirles lo que iba a suceder Miren Estamos subiendo a Jerusalén Y el Hijo del Hombre Va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles Se burlarán de él Le escupirán Lo azotarán y lo matarán Y a los tres días Resucitará Se le acercaron los hijos de Zebedeo Santiago y Juan Y le dijeron Maestro Queremos que hagas lo que te vamos a pedir Les preguntó ¿Qué quieren que haga por ustedes? Contestaron Concédenos sentarnos en tu gloria Uno a tu derecha y otro a tu izquierda Jesús replicó No saben lo que piden ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber O bautizarse con el bautismo Con que yo me voy a bautizar? Contestaron Podemos Jesús les dijo El cáliz que yo voy a beber Lo beberán Y serán bautizados con el bautismo Con que yo me voy a bautizar Pero el sentarme a mi derecha o a mi izquierda No me toca a mí concederlo Sino que es para quienes está reservado Los otros diez Al oír aquello Se indignaron contra Santiago y Juan Jesús Llamándolos Les dijo Saben que los que son reconocidos Como jefes de los pueblos Los tiranizan Y que los grandes los oprimen No será así entre ustedes El que quiera ser grande entre ustedes Que sea su servidor Y el que quiera ser primero Sea esclavo de todos Porque el Hijo del Hombre No ha venido a ser servido Sino Para servir Y dar su vida En rescate por todos Palabra del Señor Paz y bien con reflexiones para el camino Con gran precio hemos sido salvados En la primera lectura se enfatiza que no fuimos redimidos o salvados con cosas corruptibles como el oro y la plata Sino con la preciosa sangre de Cristo Esto enseña el gran valor incomparable de la obra redentora de Jesús Estamos llamados por lo tanto a una vida santa San Pedro exhorta a vivir una vida santa y pura Consciente que hemos sido redimidos con un precio elevado Esta es una invitación a vivir en consonancia con nuestra identidad como hijos de Dios Servicio y humildad Jesús enseñó que para ser grande en el reino de Dios Uno debe ser siervo de todos Él dio el ejemplo supremo de servicio humilde al entregar su vida como rescate por muchos Jesús invirtió los valores del mundo Donde el poder y el estatus son muy valorados Enseñando que la verdadera grandeza proviene de servir a otros con humildad No buscar posiciones de honor Cuando Jesús predice su pasión y muerte Los discípulos discuten ¿Quién será el más grande en el reino de Dios? Jesús corrige diciendo Si alguno quiere ser el primero Que sea el último de todos y servidor de todos Jesús enseña que el verdadero liderazgo implica servir a los demás Y no buscar posiciones de honor o poder Los cristianos deben seguir el ejemplo de Jesús Y servir a aquellos que están a su alrededor Especialmente a los más necesitados Marcos comunica que no hay otro modo de seguir a Jesús Que no sea el camino de la cruz El seguimiento de Jesús es una opción de vida Y no un medio para lograr el poder Oremos con el Salmo 147 Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Estamos llamados Señor a glorificarte con nuestras vidas Con mucha humildad Reconociendo que hemos sido comprados con el precio de tu preciosa sangre Concedernos que también nosotros aprendamos de ti a darnos y a servir a los demás Con mucha humildad Y que Dios te conceda la gracia en este día Para ser humilde y servidor como Él lo hizo Paz y bien Y que tengas un bendecido día ¡Gracias!